Hermes tiene el mayor ROIC y al mismo tiempo tiene el menor coste de financiación. A largo plazo, el precio de cotización irá en la dirección de los fundamentales. Es buena inversión comparada con qué? Entendiendo por dónde van los datos en términos de calidad y en términos de mediocridad. Datos fundamentales débiles llevan a que las compañías no puedan crecer el dividendo de manera robusta. Este señor que ustedes están viendo en este momento se llama Bernard Arnault y es el dueño de la compañía de lujo LVMH. Y al mismo tiempo una de las personas más ricas del mundo. Pero para los que no conozcan a la compañía LVMH, este es un conglomerado de inversión enfocado en el lujo que es dueña, entre otras cosas, de marcas reconocidas. Como Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Tag Ever, Bulgari o Tiffany & Co. Entre muchas otras. Pero el hecho es que cuando nosotros analizamos o revisamos la evolución de las acciones de LVMH en bolsa, nos encontramos con una clarísima tendencia bajista. Pero esto no solamente está ocurriendo con LVMH de Bernard Arnault, también está ocurriendo con otras empresas como por ejemplo Salvatore Ferragamo, Christian Dior, Moncler o Kering. Y esto nos sembró curiosidad acerca de cuál será la actual evolución del sector de lujo y si allí podríamos encontrar oportunidades, sí o no. Para poder llegar a esta conclusión, hicimos dos tipos de análisis. El primero de ellos, desde el punto de vista fundamental, cuál es la compañía de mayor calidad o el conjunto de compañías de lujo de mayor calidad fundamental. En la segunda parte, con análisis técnico y gráfico, vamos a revisar cuáles son aquellas compañías que desde el punto de vista de su cotización en bolsa, nos están ofreciendo un gran descuento en el precio. A continuación, vamos a ofrecer las conclusiones, pero no solamente vamos a ver las conclusiones. Vas a tener la oportunidad de observar toda la metodología de análisis con el paso a paso para que tú mismo puedas observar, analizar y revisar a las empresas que son de tu interés, compararlas y así poder tomar una mejor decisión. No me demoro más y comenzamos. ¿Qué es la compañía LVMH de propiedad? Estamos preguntando dónde estarán las oportunidades en el sector de lujo. El lujo es un sector que en términos generales no vive crisis, precisamente porque las personas que en general compran cosas de lujo, en su mayoría no son pobres que quieren aparentar, sino que son personas de gran poder adquisitivo que sencillamente van a seguir viviendo con su estilo de vida independientemente de que la economía suba o caiga. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación desde el punto de vista fundamental y desde el punto de vista técnico. Sin embargo, a lo largo de este video vamos a ver números, vamos a revisar empresas, pero también incluso vamos a observar oportunidades. Por aquí voy a hacer el siguiente disclaimer. No entiendas la revisión de oportunidades como un consejo o como una sugerencia de inversión. Sencillamente, esto es un video educativo y pedagógico que representa mi opinión personal. Una opinión personal que aunque basada en números, basada en datos, basada en hechos concretos, es subjetiva y puede estar equivocada. Lo que sí te quiero sugerir es que realices tu propio análisis para que puedas llegar a tus propias conclusiones y así tomar mejores decisiones. Así que prestar atención, tomar muchos apuntes y lo que no entiendas, preguntarlo en los comentarios. Vamos a comenzar y lo primero que quisimos fue hacer una revisión al completo acerca de cuáles son las principales compañías globales que pertenecen al sector de lujo. Y en esta tabla las organizamos de mayor a menor capitalización bursátil. Solo tendremos en cuenta aquellas compañías que cotizan en bolsa y que pertenecen a economías desarrolladas. Y en primer lugar está LVMH que es de origen francés y que al momento de grabar este video tiene una capitalización bursátil muy cercana a los 400 mil millones de dólares. Esto está en dólares de los Estados Unidos. La segunda compañía es Hermes con una capitalización de 242 mil millones de dólares, también francesa. Les sigue Christian Dior, Estilor, Lutzotica, Compaint, Fincier, Richmond, Ferrari, Kering, Prada, Montclair, The Swatch Group, Pandora, Tapestry, Burberry, Brunello, Cucinelli y Salvatore Ferragamo. Estas compañías en general representan una combinación de conglomerados de lujo y marcas especializadas en sectores como la moda, los relojes y los artículos de cuero. Por ejemplo, LVMH sigue siendo el líder indiscutible de esta industria en términos de capitalización bursátil. Mientras que la presencia de marcas italianas y suizas destacan o ponen de relieve la diversidad geográfica y sectorial dentro de la industria del lujo. Pero continuamos con este análisis para ir separando el grano de la paja. Es decir, quiero saber cuáles son verdaderamente las compañías de mayor calidad fundamental. Y el primer criterio de decisión que vamos a utilizar es el ROIC, que es el retorno sobre el capital invertido. ¿Qué tan rentables son estas empresas cuando invierten en ellas mismas? Y esta tabla la organizamos de mayor a menor ROIC. Es decir, desde las compañías de mejor desempeño hasta las compañías con un desempeño, digamos, mediocre. Y aquí en primer lugar tenemos a Hermes con un ROIC del 23,8%. Un ROIC muy, muy decente. Le sigue Ferrari con el 20,45%. Moncler en tercer lugar con el 18,32%. LVMH con el 13,15% de ROIC. Y en quinto lugar Dior con el 12,6%. Entonces aquí tenemos las que destacan en primer lugar. Y en la parte de abajo comenzamos con Burberry con el 6,87%. Casi la mitad o la tercera parte del desempeño de las que tenemos arriba. Le siguen Tapestri, Brunello Cuccinelli y Salvatore Ferragamo. Es realmente llamativo que Salvatore Ferragamo tenga tan bajo desempeño en términos de rentabilidad sobre el capital invertido. Teniendo en cuenta que es una compañía tan reconocida en el mercado. Ahora vamos a utilizar otro criterio que es el WAC o el costo promedio ponderado del capital. Que no es otra cosa que lo que le cuesta a una compañía financiarse a través de deuda con los bancos, emisión de bonos, a través de proveedores o incluso lo que le cuesta financiarse con sus propios accionistas. En términos generales las compañías más potentes por su calidad y por lo tanto por su seguridad tienen menores costes de financiación. Porque para aquellos que prestan dinero significan préstamos de menor riesgo. Y en primer lugar está Hermes. Esto es interesante porque Hermes tiene el mayor ROIC y al mismo tiempo tiene el menor coste de financiación. Por lo cual podríamos decir hasta este punto que Hermes tiene la mayor capacidad de la muestra para crear valor a sus accionistas. Y esto hay que tenerlo en cuenta. En segundo lugar está LVMH con el 7,5%. Tercer lugar Ferrari con el 7,6%. Le sigue Dior y Moncler en el grupo de las 5 primeras que tienen menores costes de financiación. Observar que estas repitieron porque estuvieron también de primeras en el cálculo de mayor a menor en términos de rentabilidad. Y las peores son de Swatch Group, por ejemplo Tapestry, Pandora y Salvatore Ferragamo. No están muy lejos en términos de costes de financiación pero son las que mayores costes de financiación tienen de esta muestra. Ahora vamos a calcular la diferencia entre rentabilidad y coste de financiación. Porque esto nos mostrará cuáles son las compañías que tienen la mayor capacidad para crear valor. Recordemos siempre que a largo plazo el precio de cotización irá en la dirección de los fundamentales. Si los fundamentales son alcistas, la cotización así en el corto plazo sea bajista. A largo plazo perseguirá la tendencia de los fundamentales y viceversa si es que los fundamentales tienen un mal desempeño. Y aquí observamos que en primer lugar la compañía que mayor capacidad tiene en este momento para crear valor es Hermes. Después le sigue Ferrari con un 12,85%. En tercer lugar Moncler. En cuarto lugar LVMH con el 5,65% que es menos de la tercera parte de Hermes. Y es menos de la mitad del valor, de la capacidad para crear valor que tiene Ferrari. Y casi la mitad de lo que genera Moncler. Y en quinto lugar está Dior con el 4,95%. En la parte de abajo con una creación de valor negativa, es decir destruyen valor, está Prada, Borberry Group, Tapestry, Brunello, Cuccinelli y Salvatore Ferragamo. Salvatore Ferragamo repite consistentemente entre las compañías de peor desempeño. Ahora vamos a ir combinando estos datos con otro dato que a mí se me hace muy interesante en términos de la eficiencia operativa de los negocios. Quiero saber cuáles son los de mejor desempeño. Aquí utilizamos el margen operativo que nos muestra el desempeño del core business del negocio. No tiene en cuenta ninguna variable que no tenga relación con el core business del negocio. Y el de mayor margen operativo, adivinen quién está en primer lugar. En primer lugar está Hermes, repite. En segundo lugar está Dior, a continuación Ferrari, Moncler y en quinto lugar LVMH. Aquí destacar que LVMH es la compañía de mayor tamaño por facturación y por capitalización bursátil. Y es de destacar que tenga un desempeño tan eficiente en términos de ROIC y ahora en términos de margen operativo. A pesar de su tamaño, las compañías a medida que crecen se les hace más difícil ser rentables precisamente por el tamaño de su estructura, especialmente su estructura de costes. Pero el margen operativo de LVMH es muy decente del 25,10% pero nada comparado con Hermes que es del 40%. Las de peor desempeño, adivinen, repiten algunas como Tapestre, Borberry, Brunello Cuccinelli, Prada y Salvatore Ferragamo. No es que sea un mal margen operativo, sino que cuando a mí me dicen o me preguntan, Angelo, ¿esta te parece una buena inversión? La contrapregunta que yo realizo es, ¿es buena inversión comparada con qué? Siempre nos debemos preguntar de esta manera, ¿comparada con qué? Porque eso es lo que nos da perspectiva. Tenemos que comparar para entender la dimensión de los números que estamos analizando. Los números en sí mismos es difícil saber si son buenos o son malos. Solamente lo podremos saber si podemos comparar especialmente con compañías del mismo sector o que son similares. Ahora vamos a incluir dentro del análisis el crecimiento compuesto de los beneficios durante los últimos 10 años. Esto nos muestra consistencia y si son datos en expansión, pues la verdad es que son un muy buen precedente. En primer lugar está Ferrari con casi el 20% de CAGR para los beneficios para los últimos 10 años. En segundo lugar Hermes con el 18,6%. Tercer lugar LVMH con el 12,75%. Lejos del primero y del segundo lugar Dior con el 11,30% y Monclerc con 10,90%. Estos 5 repiten de manera consistente. Los de peor desempeño en términos de crecimiento compuesto para los beneficios, adivinen. Repiten Tapestry, Borberry, Brunello Cucinelli, Prada y Salvatore Ferragamo. Yo creo que hasta este punto uno ya va entendiendo por dónde van los datos en términos de calidad y en términos de mediocridad. Los datos matan relatos. Si tenemos alguna idea preconcebida sobre una inversión, los datos aterrizan nuestras ideas porque las vuelven más objetivas. Ponen las cosas en su sitio justo. Ahora agreguemos al análisis una variable que se me hace interesante sobre todo para compañías que yo consideraría maduras como la rentabilidad por dividendo. Y esto es un dato también interesante para aquellos que les interesan los flujos o los ingresos pasivos como alquileres y dividendos por ejemplo. La que mayor rentabilidad por dividendo paga en este momento es Kering con el 5,38%. El Sigue Dior muy abajo con el 2,19%. En segundo lugar, LVMH con el 2%, de Swatch Group con el 1,95% y Borberry con el 1,8%. Las de menor rentabilidad por dividendo en este momento son Prada con el 0,8%, Moncler, Combined, Financier Richmond, Brunello Cuccinelli y Essilor Lutzotica. Recordar que la rentabilidad por dividendo es una foto. ¿Por qué? Porque la rentabilidad por dividendo es el cálculo de dividir. El dividendo, que es el pago anual en dinero que hacen las empresas, ellos distribuyen parte de sus beneficios en la forma de dividendos. Ese dividendo se divide sobre el precio de cotización. Entonces, ¿qué pasa? Si la cotización de un activo baja demasiado, la rentabilidad por dividendo se dispara. Y si la cotización de un activo sube también de manera importante, la rentabilidad por dividendo cae, porque es una fórmula matemática. Espero que esta parte se entienda. Si no se entiende, me lo preguntan. Pero el hecho es que muchas veces las compañías que tienen altas rentabilidades por dividendo, esto ocurre porque la cotización ha caído muchísimo. Habría que ver si la cotización ha caído mucho porque los fundamentales se están deteriorando o que sería el mejor escenario, el mercado a corto plazo ha entrado en pánico a pesar de que los fundamentales son alcistas. El mejor escenario para invertir es uno en el que encontramos una compañía que en términos fundamentales va así y en términos de precio está así porque este diferencial entre fundamental y precio a eso se le denomina margen de seguridad. Ahora continuemos con otro dato en términos de dividendos y es el crecimiento de los dividendos durante los últimos 10 años. Cuando yo analizo el crecimiento de los dividendos, lo que quiero ver es la consistencia de los dividendos. ¿Qué tan sólidos son los dividendos? No quiero invertir en una compañía por dividendos que tiene unos datos financieros débiles que en algún momento darán como resultado cancelar o eliminar el dividendo. Como por ejemplo ocurrió recientemente con Intel que eliminó su dividendo porque sus resultados financieros cada vez se deterioran más, más, más y más y eso provocó una caída en su cotización en un solo día en torno al 20%. Si no has visto ese análisis de Intel y también del sector de semiconductores sugiero que lo mires, voy a dejar el enlace o aquí en esta pestañita o en la descripción del video. Revísalo porque allí encontramos un par de pepitas de oro. Las que mayor crecimiento compuesto de los dividendos han tenido en los últimos 10 años es, adivinen, en primer lugar está Hermes con el 20,5% compuesto anual. Es un crecimiento del dividendo muy potente. Segundo lugar, Ferrari con el 19,5% también muy potente. LVMH con el 15%, Kering con el 14,5% y Dior con el 12%. Los que peor crecimiento por dividendos han tenido son Burberry, Tapestry, Prada, Brunello Cuccinelli, Salvatorre, Ferragamo y Essilor Lutzotica. Datos fundamentales débiles llevan a que las compañías no puedan crecer el dividendo de manera robusta. En cambio, datos fundamentales fuertes es coincidente con flujos de efectivo en expansión, beneficios en expansión y por lo tanto una mayor capacidad para crecer el dividendo. No solamente debo mirar la rentabilidad por dividendo, sino la sostenibilidad del dividendo. Ahora miremos un dato que a mucha gente le interesa y que es el PER, un dato que se utiliza con frecuencia para entender o llegar a una aproximación para saber si una compañía está sobrevalorada o subvalorada. Las que menor PER tienen son Kering con 15,24%, LVMH con el 23,11%, Dior con 23%, The Swatch Group con 23,67% y Combined Financial Rich Fund con 24,67%. Los que mayor PER tienen son Hermes, Ferrari, Tapestry, Prada, Brunello Cuccinelli, Salvatore Ferragamo y Essilor Lutzotica. Observar que algunas de las compañías de las que hemos observado unos fundamentales que no son los mejores dentro del listado de empresas que analizamos, al mismo tiempo tienen PERs muy elevados, lo cual no se me hace una combinación que sea muy, muy atractiva. Ahora vamos a utilizar una matriz que es la matriz de calidad empresarial, ya conocida por ustedes si son habituales dentro del canal. Pero para los que no lo sepan, esta matriz de calidad empresarial pone a las compañías en determinados lugares según su calidad en términos de rentabilidad del capital invertido que es el ROIC y lo clasifica por alto, moderado o bajo y el crecimiento compuesto de las ganancias, otro dato que ya tenemos, también entre altas, moderadas o bajas. ¿Cuál es la inversión ideal? Aquellas que se ubiquen aquí en la zona de color azul y las inversiones que serían conservadoras serían aquellas de color amarillo y de color verde. Las inversiones que deberíamos, desde todo punto de vista, evitar deberían ser aquellas que se ubiquen en la zona de color rojo. Entonces realizamos el análisis y estos son los resultados. Las mejores inversiones potenciales, por lo menos desde el punto de vista fundamental, son Hermes y Ferrari. Después en términos moderados está LVMH y Dior. También en la parte moderada para rendimiento del capital invertido está Moncler. En esta parte que es esta de aquí, la zona de color naranja, aquí se ubican compañías como Compound Financiero de Richmond, Kering, The Swatch Group y Pandora. Y en la parte que deberíamos evitar bajo rendimiento del capital están Burberry, Tapestry, Brunello Cuccinelli, Prada y Salvatore Ferragamo. No me extraña porque a lo largo de todo el análisis, esto fue lo que fuimos viendo, que eran las de peor desempeño. Ahora, después de ver los fundamentales, vamos a realizar un brevísimo repaso gráfico y técnico para llegar a conclusiones. Primer análisis, LVMH, tendencia claramente bajista. Esto es un gráfico diario. Este nivel, el actual nivel, al momento de grabar este video de 6.30, parece ser zona de compra. Salvatore Ferragamo, tendencia claramente bajista. Y no hay ninguna señal que nos indique un potencial cambio de tendencia. Christian Dior también es bajista. Moncler, claramente bajista, con objetivo aquí en el nivel de 40. Kering, también es claramente bajista, sin ninguna señal alcista. Ferrari, esto es un movimiento lateral. Pero observen que esto es una formación en P. Y las formaciones en P, en general, son figuras de continuación alcista. Creo que Ferrari seguirá siendo alcista. Hermes, una de las de mejor desempeño. Aquí podría haber una oportunidad a corto plazo. Tendencia bajista a corto plazo, pero podría estar cerca de niveles de compra. Compagnia, financiera Richmond, bajista. Pandora, está a punto de volver a ser alcista. Swatch Group, claramente bajista. Tapestry, también bajista. Burberry Group, también claramente bajista. Brunello Cuccinelli, bajista. Prada, está recuperando la tendencia alcista. Y Essilor Lutzotica, claramente alcista. Ahora el turno es para ustedes. Con los datos en la mano. Desde el punto de vista fundamental y desde el punto de vista gráfico y técnico. En su opinión, en tu opinión. ¿Cuál es la mejor oportunidad en el sector de lujo ahora mismo? Dejarlo aquí en los comentarios. Decirlo, pero también explicar por qué. ¿Por qué es la mejor oportunidad? Desde el punto de vista fundamental y desde el punto de vista técnico. Déjanos tu opinión. Pero antes de terminar, déjame decirte que todo este análisis lo hicimos con inteligencia artificial. Y que la inteligencia artificial sirve para realizar análisis técnico, análisis gráfico, análisis fundamental. Cálculo de niveles, cálculo del stop loss, cálculo del tamaño de las operaciones. Nos sirve para comparar entre activos, para revisar estados financieros, para analizar estados financieros. Pero todo en segundos o en minutos. Este próximo domingo realizaremos un webinar gratuito explicando cómo usar herramientas de inteligencia artificial para tus operaciones de trading o tus operaciones de inversión. Aquí debajo te dejaré un enlace. Es gratis, pero las plazas son limitadas. Inscríbete para que entres en una lista de espera. Te espero en ese entrenamiento. Y si este video te ha gustado, déjanos un gran me gusta. Que a ti no te cuesta nada. Es gratis, pero nos ayudas a que el algoritmo recomiende nuestro video. También compártelo en tus redes sociales. Y si no te has suscrito a nuestro canal, por favor, considera suscribirte. Y así nos ayudas a crecer esta comunidad. Eso también lo ve el algoritmo. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.